Entonces, aquella persona que cumpla la norma, aquella persona que se inscribe y pague su parquímetro por cinco pesos, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Entonces, esto lo estamos realizando. Además, como ya lo hemos comentado, se ha transparentado los ingresos de los pesos y centavos del uso de parquímetros, y cada peso y cada centavo se va a utilizar también para mejorar la vialidad, la seguridad en el centro histórico de la ciudad. ¿Qué esperamos de esta medida? Mucho mayor orden. Lo hemos venido logrando. También nos comprometimos a tener un centro histórico ordenado, limpio, seguro. Hemos recibido más de 2.200.000 turistas en el centro histórico también de la ciudad en Puebla capital, gracias a que tenemos un centro histórico en mejores condiciones. Y en D también la importancia de arreglar y mantener la catedral. Es uno de los edificios icónicos.